Música Hemos conseguido mejorar la eficiencia en la gestión de la cadena logística a través de 5 medidas. Entrega multicliente, retorno del 82% de palets, consiguiendo que la flota cumpla las normas europeas de reducción de emisiones, mediante sinergias logísticas con operadores de transporte y colaborando con proveedores en la disminución de la huella global. Como resultado, hemos ahorrado 19 millones de kilómetros entre 2013 y 2014, con la consiguiente disminución de consumo de combustible y sus emisiones. Desde 2012 estamos implantando un estándar de construcción sostenible en diversos ámbitos. Iluminación 100% LED, lo que supone la reducción del 56% del consumo de energía y el 8,4% de las emisiones, siendo las primeras tiendas en implantarlo las de Badajoz y Tamaraceite. Sistemas de ventilación, climatización y recuperación activa de calor, producción de energía sostenible, control centralizado integral y mejora en los aislamientos. En 2014, la renovación de las instalaciones de climatización ha permitido reducir el consumo eléctrico en un 68%. Dedicamos importantes recursos a minimizar los residuos generados y garantizar su adecuada gestión, buscando el máximo aprovechamiento a través del Plan Medioambiental de Gestión de Residuos. En los más de 150 metros cuadrados habilitados en cada tienda, en 2014 hemos recuperado el 71% de los residuos reciclables, evitando enviar más de 15.540 toneladas de materiales al vertedero. Ofrecemos alternativas para que nuestros clientes utilicen eficientemente y puedan aprovechar al máximo los recursos naturales al poner a su disposición 7.800 referencias de la gama Eco-Opciones validada con ECODES. Hemos lanzado un site en leroimerlin.es con consejos prácticos y hemos dado consejos a nuestros clientes a través de nuestra Guía de Eficiencia Energética. En colaboración con instituciones públicas, asesoramos y formamos a las familias de varios municipios de la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Málaga y Madrid en el Programa de Educación Ambiental Hogares Verdes, informando sobre consumo responsable y eficiencia energética y entregando un kit de ahorro compuesto por diversos elementos como bombillas de bajo consumo, reductores de caudal o aireadores para el grifo. Otra forma de controlar el impacto ambiental es la reducción de los elementos utilizados en el packaging. En artículos como la linterna LED, el pegamento instantáneo o el mecanismo de cisterna hemos disminuido e incluso eliminado el blister de plástico y el cartón. Con ello se optimizan tanto la cadena de suministro, evitando la utilización de numerosos camiones, como la colocación en los lineales, contribuyendo a la satisfacción de los clientes. Como resultado final, entre otros logros se ha conseguido reducir en un año una cantidad total de 23,1 toneladas de material y disminuir las emisiones de CO2 en 32,8 toneladas. Creemos en el compromiso y la estabilidad de las relaciones a largo plazo y fomentamos la relación con proveedores nacionales, quienes suponen el 95,3% del total. Además, hemos adaptado un código de conducta definido por ADEO con el propósito de trasladarles nuestro compromiso con los derechos humanos, el medio ambiente y la sociedad. Otras actuaciones, como el desarrollo de un sistema de autocalificación, la constitución de un comité ético y la organización de la convención anual evalúan a los proveedores, velan por el cumplimiento de código de conducta y ayudan a compartir los principales objetivos y líneas de trabajo. En Leroy Merlin apostamos por las personas. Diferentes reconocimientos avalan nuestro compromiso en este sentido. Contamos con una política de participación que engloba prima de progreso, participación en beneficios y posibilidad de convertirse en accionista. Actualmente, el 95% de los colaboradores son accionistas de la compañía. No podemos olvidar el fomento de la igualdad de oportunidades en cuyo marco se ha desarrollado un plan de igualdad con 106 medidas, de las que se han implantado el 50%. Algunas de las más relevantes son la formación, publicación de la guía de estilo y la implementación de técnicas para garantizar la igualdad y diversidad en los procesos de selección. Leroy Merlin está adherida al programa Inserta de la Fundación ONCE para la integración profesional de personas con discapacidad. Actualmente, trabajan en la compañía 199 personas con discapacidad, superando la cuota establecida por la Ley de Integración Social del Minus Válido. Por último, también apostamos por un entorno de trabajo más seguro, organizando la Semana de la Prevención, donde, entre otros eventos, se han impartido talleres específicos en colaboración con la Mutua de Accidentes de Trabajo, Fremap. Con el objetivo de fomentar la integración profesional de los jóvenes, hemos desarrollado un programa de prácticas y becas para universitarios y alumnos de formación profesional, en cuyo marco se han firmado convenios con 59 universidades, 157 institutos y escuelas de formación y 79 asociaciones y fundaciones, de las que 1.200 alumnos han tenido su primera experiencia profesional. De ellos, 177 han sido contratados en 2014. En Leroy Merlín, España, nos preocupan los colectivos en riesgo de exclusión social, por lo que hemos colaborado con numerosas ONGs y fundaciones en el acondicionamiento de hogares, residencias y centros de acogida para niños y personas de la tercera edad. 310 voluntarios organizados en 37 proyectos han dedicado más de 700 horas en asistir a cerca de 900 personas. ¿Y cómo hemos conseguido estos resultados? Contando con la colaboración de todos y cada uno de los departamentos de la compañía y la implicación y trabajo del Comité de Dirección y Grupos de Trabajo, Embajadores y el equipo de RSE. Conseguir buenos resultados es imposible sin diálogo y la creación de un valor añadido mediante relaciones duraderas con sus grupos de interés con el objetivo de construir un modelo Win-to-Win.